Si, sienta. Martita, dejanos solos, por favor, eh. Basuta, decime, la verdad me sorprende que estés acá. ¿Qué necesitas de mí? Yo de vos. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Si. Mirá. Estoy repatando este cinturón berreta. Ah, yo te lo compro. Yo te lo compro, no tengo problema. Primero, yo vengo por lo mío. Vengo por la plata del campeonato. Y no te hagas sorprendido. La plata del campeonato, mi pasaporte, mi pasaje de Nuevo Caracas. Que no sé por qué todos me dicen que los tenés vos. No, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? No pasó nada. Me voy de lucha extrema, punto. Pero no te podés ir, vos tenés obligaciones contractuales. Vos acá firmaste un contrato. ¿Qué contrato ni qué contrato? Yo ya destruí a todos, ya gané el campeonato, punto, me voy. Vos no te podés ir, se van aquellos, te vas vos, se van todos. ¿Vos tenés que seguir luchando? ¿Vos? ¿Me venís a decir a mí que hay que seguir luchando? Vos, el que andás predicando paz y amor. Bueno, bueno. Vos sos el que no peleás más. Bueno, pero una cosa es que yo no peleé, otra cosa es que vos no peleé. O sea, alguien tiene que seguir luchando acá. Si no, yo vivo de esto. Si no, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Si vos no tenés hijos. Bueno, pero imaginate si yo tuviera hijos y no sé todavía. Vos sos mentiroso. No, escúchame, pero ¿por qué te vas? Decime, contame. Nada, me voy. Bueno, sí, ¿sabés qué? Te voy a decir por qué me voy. Me cansé, me harté. La lucha libre argentina es un ambiente mediocre, sin código, lleno de traidores. No te dejan progresar. Se sienten ofendidos. Yo en cualquier lado, pero te puedo asegurar que en cualquier lado voy a estar mejor que acá. No, vos sí podés estar mejor que acá en cualquier lado. Pero escúchame, yo te puedo arreglar un contrato nuevo, ¿eh? Este ya lo tiramos. Te puedo conseguir uno que tenga con camarín o uno con agua mineral, flores, no sé. Más plata, ¿querés? Más plata. Yo te doy más plata. ¿Eh? Vos me estás ofreciendo todo esto y ni siquiera estás subiendo al ring. Bueno, pero hay formas de que yo proteja tu campeonato sin que yo luche. Yo tengo conocidos, tengo amigos, o sea, con amigos podemos arreglar todo esto. Me imagino que tenés amigos, conocidos, contactos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Solo para divertirme un poco más, te voy a dar la oportunidad de defender mi campeonato y de un nuevo contrato. Pero con una condición. Decime. Tenés que volver a pelear. ¿Yo? ¿Volver a pelear? Sí, vos. Bueno, sí. O sea, por ese porcentaje que te digo, yo lo puedo hacer. Este... Mirá, ¿sabés qué? El porcentaje quedatelo vos. Yo te quiero pedir un favor nada más. Y yo no quiero nada más. ¿Vos te parece que estás en condiciones de pedir un favor a mí? Es chiquitito, es una tontería. A ver, decime. Necesito que te encargues del ninja. Joe Frank. Sí, Joe Frank. En realidad no es que yo le guarde rencor. Bueno, sí, lo odio, lo odio, lo quiero ver destruido. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Lo hacemos? El ninja no significa nada para mí. No es ningún problema. Perfecto, hacemos trato entonces. ¿Y yo cómo sé que vos vas a cumplir tu palabra? ¿De pelear? ¿Sí? Sí, agarrelo ahora mismo la pelea mía. Hola. ¿Martita? Sí. ¿Qué? ¿Que te miramos qué? ¿Y cómo sabes qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué tenés, ojos en la nuca? Bueno, escúchame, escúchame. Conseguime una pelea para mí. Sí, para mí. Sí, para mí. ¿Cuántas veces te tengo que decir para mí? Sí, no te hagas la sorprendida. Dale. Contra cualquiera, sí. No, no, contra... Mironi no, Mironi no. O sea, contra cualquiera menos Mironi. Ah, sí, qué graciosa que sos, eh. Mirá, dejá. Arreglo yo, dejá, dejá. Sí, chau, chau. Eh, ya está, ya arreglé. Seguramente va a ser contra Viloni. Eh, y si no es contra Viloni, bueno, con cualquier otro. Es lo mismo. Dale. ¿Hacemos trato? Primero. Primero, encargate de mi nuevo contrato. Y después, capaz que hablamos. Larga. No, no, ninguna. Cuesta, la verdad. Con lucha extrema, el comments y análisis desta personal y enderman. Segunda fecha de lucha extrema que el torneo nos espera. Tuvimos una gran jornada inicial. En la continuidad de la lucha, hoy vamos a tener a nuevos luchadores debutando en este torneo internacional. Además, toda la emoción, toda la fuerza y todo el poder de lucha extrema en la batalla de QM, relata como es habitual. Cada domingo por la tarde, el día de la lucha, Daniel Moreno. Muchas gracias, Lucho. La verdad que estamos muy felices de comenzar con esta segunda jornada. Además, contamos con los ganadores del concurso que hicimos a través de la red social Facebook. Así que vamos a agradecerle la presencia aquí. Están junto a nosotros en el sector BIT. Ellos son Diego Vargas y también Lucas y Pablo Barrientos. El aplauso para ellos. Le dieron me gusta a la publicación, la compartieron y hoy son espectadores de lujo en la grabación de este programa. Impresionante primera fecha con un Muzambe totalmente renovado. Si bien en el final del torneo anterior prefirió estar del lado de su amigo, de su compañero de toda la vida, Vicente Biloni, tuvo actitudes incorrectas en el regreso en esta primera temporada de 2016. Esperemos que lo revea esto y cambie la actitud Muzambe Tutu a lo largo de este torneo. Hubo varios debuts y hoy hay más. Hoy hay más debuts en Lucha Extrema. Al menos dos. Sede uno que tiene un gran poder. Todos lo sabemos. Pero atentos a uno de los luchadores que va a estar debutando en esta segunda fecha. Recordamos, seguir en Facebook la página de Lucha Extrema. Dar me gusta para el concurso BIT. Y compartir en la imagen. Sin más, vamos entonces al primer combate de la tarde. Y así está el microestadio sudamericano. Vibra y tiembla ante la presencia de este luchador. Aquí está el inglés, Rob Dickinson. Como es habitual, provocando al público un hombre que ha tenido un gran 2015, que ha sido el subcampeón de Lucha Extrema y que ha ganado en la primera fecha. Aquí está el inglés. Veremos qué nos depara para el futuro de este luchador británico. Y ahora va a hablar con el cielo. Shut up. Maldito sifón. Escúcheme. Yes, I do speak Spanish, you idiot. I know two languages, not like you. You don't even know Spanish, you idiot. My name is Rob Dickinson. Y bien, bueno, yo la semana pasada les dije a todos que iba a tener mi propio programa de entrevistas en TVLas 5 con Rob Dickinson. Pero la gente de QM me lo rechazó. Dicen que no trae suficiente plata, que no es bueno para los negocios. Qué original. Pero bueno, you fucking who is the one that is picking? Shut up, you idiot. Pero bueno, se van a perder entonces el mejor programa que habrán visto en sus vidas, porque como soy inglés, claramente, se hace todo mejor que ustedes. La verdad siempre duele. La verdad siempre duele. Ese es el público de lucha extrema de Dickinson. Al contrario, los que se van a ir son ustedes cuando nosotros dominemos su tierra. Pero bueno. Tenemos una hora gente, no tenemos tanto tiempo. Vamos. Nadie, nadie va a poder derrotarme porque yo voy a ser el campeón. En menos tiempo del que pueden decir invasión inglesa. Porque yo soy el mejor, porque yo, yo soy Dios. Atención, es la música. Es el, es su musica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. Esta tarde. Vas a cargarte de dos palabras. Benjamin Stoller. Y ahí está el debutante. Dijo su nombre. Benjamin Stoller. Y aparece Rodrigo García Rosendi. A separar. Garantía. El arbitraje. De García Rosendi. Benjamin Stoller, debutante, frente a Rob Dickinson. Dice que hay lucha a Rosendi. Le informan por línea privada. Ahora sí, todo listo. Primera lucha, segunda fecha, temporada 2016. El experimentado Rob Dickinson contra Benjamin Stoller. Veremos cómo este luchador se desempeña. Arranca la lucha. Todo preparado. Y así, así se hizo notar Benjamin Stoller ante Dickinson. Pero Dickinson no se queda atrás rápidamente. Lo deja atendido en el suelo. Y comenzó la primera lucha de este segundo programa. Nueva temporada de lucha extrema. Rápido, veloz. Benjamin Stoller con lazo al cuello. Lo deja atendido en el suelo. Toma envión. Ahí estaba Dickinson. Va una vez más. Pero rápido. El inglés con patada voladora. Lo dejaba atendido en el suelo. Ahí está. Benjamin Stoller. Debutante en esta oportunidad ante Helen Cleff y Rob Dickinson. Golpe de antebrazo directo al rostro del debutante Benjamin Stoller. Y ahí está. Castigándolo una y otra vez. Lucho Conta. Hace caer su experiencia Dickinson. Y lo pasan mal Stoller. Hace la verdad con perfección. Y ahí está Stoller. Mostrando interesantes movimientos en esta lucha inicial de la segunda fecha, Moreno. Así es. El debutante está haciendo fuerza. Está demostrando que tiene mucho para dar también en esta nueva temporada de lucha extrema. Ambos luchadores de pie. Castiga rápidamente. Solo. Pero se lo devuelve y retumba en todo el estadio de Sudamérica. Como seguramente está retumbando en los televisores a través de la pantalla de QM Noticias. Los cachetazos que Dickinson le da una y otra vez a Benjamin Stoller. A fondo Dickinson. No tiene piedad el inglés. Quiere destrucción. Quiere enterrar a todos los debutantes. Recordemos que en la primera fecha ganó frente a Nickus. Ahora va contra Stoller. Y ahí está un tremendo tope con Giro. Inicia la cuenta. Duro rival Stoller por el momento. Rob Dickinson va buscando la llave del triunfo Moreno. Así es. Lo castiga ahora. Con golpe de antebrazo en el pecho. Lo va a buscar. Una vez más lo tiene contra las cuerdas. Lo lleva hasta el otro sector. Y ahí reaccionaba. Stoller. Patada. Otra patada. Y ahora lo deja tendido en el suelo. Rápido. Ágil. Stoller. Dos. Todavía no puede ser para ninguno de ellos. Me gustan los movimientos de Stoller que hace levantar al público. Siente el castigo Dickinson. Y ahí está, como es habitual, movimiento antirreglamentario gentileza de la casa. Así lo iba a buscar, pero se lo dio vuelta a Stoller. Está tendido en el suelo Dickinson. Tiene un gran contendiente enfrente. Creyó que porque era debutante no iba a poder estar a su altura. Pero sin embargo esto lo está demostrando. Está para esto y mucho más. Se le escapa. Se le escapa. Dickinson lo fue a buscar por atrás. Uno, dos, tres. Lo ha elegido. ¡Ganó Dickinson! Segunda victoria consecutiva del inglés. Creo que lo traicionaron los nervios a Stoller. Perdió por un error propio. Y no por algo que el inglés hizo a su favor. Ganó por poco. Hace el gesto, Stoller. Y así nos vamos con esta imagen. Benjamin Stoller. Buen debut. Derroca de por medio, pero buen debut al fin. Pausa. Y volvemos con más lucha, lucha, lucha extrema. Porque a mi suerte te arriesgo yo. No te das cuenta que estando en la lona.